Música La movilización es seguir con las acciones que hemos emprendido antes del verano, desconcentrarnos en protesta de cómo está el convenio colectivo, que en estos momentos se encuentra bloqueado debido a la intransigencia de la patronal, de querer aumentar la jornada a la máxima, a 1.826, congelación de salarios y recortar la IT. Esto de recortar la IT es fundamental porque eso quiere decir que el trabajador, cuando esté de baja, no percibirá el 100% de sus salarios, sino las prestaciones que establece la Seguridad Social, que es de un 60% y 75%, por lo tanto es un recorte considerable de un 40% y un 50% en algunos casos. Esperemos que estas movilizaciones ayuden a acercar posturas porque entendemos que la negociación colectiva es fundamental para evitar la desregularización de las condiciones laborales en los sectores y principalmente en el sector del comercio textil, que con la libertad de horarios comerciales que ya hay en las zonas turísticas y el futuro que todo prevé que se va a declarar zonas turísticas, por ejemplo en la vía en donde estamos, en Paseo de Gracia y Plaza Cataluña, eso conlleva casi imposible, imposibilita, conciliar la vida laboral, familiar y personal. Tenemos previsto para el lunes una reunión con la patronal, donde escucharemos y a ver si la patronal quiere acercar posturas y si no ya nos evocará a convocar una huelga general sobre el mes de noviembre para todo el sector del comercio textil, porque esta ya es la quinta acción que hemos hecho de manifestarnos públicamente en la vía pública, en señal de protesta y exigiendo sobre todo que el convenio de empleo y negociación colectiva firmado a nivel estatal se cumpla y sea la base de la negociación colectiva.